Si ustedes ven este video, es porque no me morí. Voy a comer pez globo, y el veneno de un pez globo promedio puede matar a unos 30 adultos. Este es el restaurante. Ajalá no me muera. Y si me muero de algo, me tenía que morir. Ay, Dios. ¿Yo qué carajos estoy haciendo? Viví bien. Tengo que saber. A peligro. Estoy en peligro, siento cosas raras. No. Estamos llamando al chef porque siento como si estuviera muy p***ado. Sí, no estoy charlando, no charlaría con eso. ¿Una ambulancia? Tengo febre. Estoy mostrándole todo lo que comí. Tengo que確認.